Sí, ahorita tenemos un poquito de antecedente aquí en el servicio médico forense, ya que las personas de riesgo a tener lo que es la sensación o lo que es el pacimiento de hipotermia es en personas menores, en los infantes menores de 7 años, así como personas adultas. Se le refiere a que las personas estén totalmente abrigadas, lo que es el cuerpo, pecho y espalda formalmente, así como las vías respiratorias, ya sea con una bufanda y estar en un lugar cerrado, fuera de corrientes. Haciendo la aclaración, la mayoría, el frío es un factor predisponente a ciertas enfermedades crónico-degenerativas que se compliquen. La mayoría de personas, por ejemplo, las adultas que nosotros tenemos en estadísticas del servicio médico forense, padecen de alguna enfermedad y no toman el medicamento, entonces el frío ocasiona un deterioro, o sea que se les complique. Por ejemplo, personas diabéticas, personas hipertensas que no se toman el medicamento, con el frío estimulan que su metabolismo se acelere más y se tengan una complicación de dichas enfermedades crónicas. En los niños, posteriormente, pues es la falta de protección en el abrigo que decimos, y el descuido y lo más que se complica son las vías respiratorias. El proceso gripal se complica bronconeumonía o neumonía por descuido también de los familiares. Eso se hace un poquito más hincapié que en estos días que están las bajas temperaturas, las personas estén con el mentado abrigo de protección de lo que es el cuerpo. ¿En quién, en dónde o como médico, se podría considerar una muerte por hipotermia? Una hipotermia cuando una persona sana está a expensas de las bajas temperaturas sin protección térmica. ¿Qué quiere decir eso? Sin suéter, sin chamarra, sin cobija. Por eso algunas personas se refieren que se mueren del frío, ahora sí, porque es hipotermia, se mueren por frío. Las personas que nos llegan a referir que se mueren por hipotermia, por ejemplo, como los indigentes, pues es una descomplicación que tienen por desnutrición o por alcoholismo. Y se quedan a la interperie, pero lo que los mata es porque no tienen las defensas propias a resistir esas bajas temperaturas. Esa es una. Y otra, pues nuevamente lo referimos en lo que son los hipertensivos y los diabéticos por la falta de tomar su medicamento con las indicaciones de su médico. No se lo toman y el frío es un factor predisponente a que se les complique, porque las causas en realidad que hemos tenido son por infarto agudo del miocardio, complicación por horas y por el frío, pero por la causa de que no se tomaban su medicamento a tiempo.